¿Qué es la institución? Lo hacen, así que deseamos un feliz cumpleaños a los compañeros ediles de la Junta que trabajaron el tema para colocar esta placa, así se votó en plenario por unanimidad, así que bueno, deseamos un feliz cumpleaños, que sigan trabajando, es difícil, pero hay que estar, hay que tratar con los grises principalmente, así que deseamos lo mejor para ustedes, y bueno, los que estén en el trancarse, cuenten con ellos. Felicidades. Muy entrañable, donde tengo amigos allí como el Preto, como Eduardo, como Luis Varela, y en ellos represento al Patón Viera y a todos los que siempre hicieron historia, a los asís, y me quedaría muy corto. Yo le voy a decir algo que he escrito con respecto. El 4 de julio de 1924, Inocencia y José Licandro, con Francisco Pancho Pardías, fundaron en ese día, con Luis y Ernesto Alamón, al celeste corazón donde siempre hubo alegría. También José López Rico, como los hermanos Rearman, algunos aún lo recuerdan porque fueron grandes tipos, por eso yo les explico que fundaron al Fialud, hoy en el barrio Sandú, que siempre fue nuestro equipo. Primero fue en 18, después pegado a la usina, no recuerdo a la cantina, en equipo de morochos, y el barrio quedó chocho, no sé lo que piensas tú, cuando se mudó al Sandú, eso me contó el bizcocho. El equipo de Fialud, con sus primeras camadas, ese de Regino Almada o el de Antonio Adaluz, un celeste casi azul de los hermanos Licandro, el de Ramos, don Sandalio, un hincha de Liverpool, equipo de la cantera, el de Rosalino Bueno, el de Juan Rodríguez, el negro, el de Calgorta Olivera, el sordo era Rearman, y de a poco fue sumando, y ahora estoy recordando ese equipo de novela, tanta gente presente, no recuerdo que a Yane, estaba Manuel Ceogane, que supo ser presidente, profesor, muy buena gente, y quiero dar en el clavo, recordar a Iris Esclavo, otro señor excelente. Ahora me voy a referir a los campeones del interior que jugaron en Fialud, porque hay varios, como Lara, como Araujo, que no empezaron en este club, pero le voy a decir algunos que empezaron acá, campeones del interior. El Yalá era Cabrera, el ruso Luis González, Jabalil, Luis Ernesto Suárez, Hugo Piedra era el cabeza, Rubén Suárez era el beca, recuerdo a Wilson Mendoza, recuerdo a Artemia Costa, y al preto Edison Freitas. El cacho era César Barrios, para ayer Agil Rivero, el negro Luis Cabaleiro, otro Rivero Gapito, Luis Píriz, el colatino, la mona Carlos Correa, o Alberto Leites, cabeza José Unpierre, el bimbo. Álvaro González de Corrales, Jorge Luis de Tambores, supieron salir campeones, no digo, no sigo, no los aburro. Walter Granada era el burro, surgieron en el Fial Luz, a todos ellos a Luz fueron campeón de campeones. Un cuadro de fútbol no es solo patear una pelota, o enseñarles a jugar al fútbol, es enseñar valores, aprender valores, es ser solidario, es compartir, es un desporte asociativo en donde se conforma un equipo, y en donde yo tenía conocimiento de eso, porque a veces llegaba sin zapatos y vi tus zapatos, y se los regalé al caucho, se los regalé a fulano, o a veces los guantes, porque él era golero, o las canilleras. Pero son las cosas que uno también como padre disfruta, porque en la medida que uno puede, y hay quienes no lo tenían, pero ellos les dieron su amistad, ellos les dieron su compañerismo, ellos les dieron su afecto. Su mayor sentir era venir a practicar, venir a jugar, venir a compartir una comida, y eso es Fialú, es Fialú, es familia. Uno a veces va perdiendo la óptica en el tiempo de todo lo que ha generado Fialú, en cuanto a lo deportivo, en cuanto a todo lo que ha dado para el fútbol de Tacuarembó, pero sobre todo lo que ha dado para la sociedad de Tacuarembó. Así que el nombre del pueblo de Tacuarembó, de la sociedad tacuarembóense, del gobierno departamental, de la intendencia departamental, porque así lo expresó también el presidente, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y ojalá sean muchos años más de seguir generando estas cosas muy buenas y necesarias para nuestra sociedad. Salud Fialú. Gracias. 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 Gracias.